hola cómo estáis en este día vamos a hablar de los más y pelotones que son esas cosas pues es algo que a mí me encanta y que en la medida de mis posibilidades he ido recopilando por distintas tiendas de distintos países en principio son hilados que se hacen en un volumen grandísimo no no me refiero a los cakes los que ya sabemos que son muchos metros y que vienen así como en un pack estos son ovillos pero ovillos de unas dimensiones brutales el primer ovillo grande que yo encontré fue este el caricia family es una lana acrílica finita y este ovillo tiene os lo digo 200 gramos y 700 metros de hilo yo compré dos es de la marca sevimex por lo tanto fabricado en china sevimex tiene un almacén en un polígono de sevilla digamos que esa es la central pero este hilo está fabricado en china son hilos chinos deciros que es muy suavito me encantó el tamaño y compré dos bolas en en total pues si éste tiene 700 metros tengo 1400 metros de hilo y 400 gramos lo que pensaba hacer con esto era hacerme como una especie de chaqueta con gran y de colores y combinar este rojo con gris con blanco y con negro que ocurre pues como con tantas otras cosas que compro ahí están pendiente de ejecución que tiene de bueno esta lana pues qué el precio me pareció bastante bueno podéis ir a la web de sevimex y mirar qué vale porque ahora mismo la verdad que no recuerdo pero no era caro ahora eso sí no hay surtido de colores estaba el rojo estaba un azul marino en gris había como 45 de este de esta envergadura yo compré los dos rojos porque fueron los que me parecieron los más monos y ahí están esperando el momento muy bien siguiente pelotón que con el que me hice pues imaginaros que prenda esto ya son palabras mayores esto tiene a ver 500 gramos esto es medio kilo de lana para aguja del 4-4,5 y 100% acrílico es precioso porque fijaros que no es rosa total va haciendo un matizado compré dos uno en azul y otro en rosa no había tampoco donde escoger creo que quedaba beige y gris azul y rosa cuatro colores es de una marca alemana Snell Striggar este hilo efectivamente viene de Alemania y no pone Made in en ninguna parte pero yo no lo he comprado en ninguna tienda alemana yo lo he comprado en Hobium una tienda turca os remito al vídeo que hice sobre lanas turcas donde allí explico cómo tener acceso a esas tiendas cómo que venden en cada una, etcétera, etcétera bueno pues entre las ofertas maravillosas que había en Hobium este fue chapó quedaban pocas unidades no sé cómo andarán ahora de stock pero con medio kilo aquí te haces una cosa linda y ¿qué me costó este ovillo? unos 8 euros el medio kilo está muy bien siguientes ovillos grandes que yo localicé maravillosa Mary Massim Mary Massim Massimum Ballou es unos ovillos que vienen vía Estados Unidos fabricados en China que lo pone sería obligatorio poner de dónde vienen las cosas este ovillo se teje con 4 y medio es de categoría media 4 y tiene 445 metros en 227 gramos aproximadamente ¿qué ocurre con la tienda de Mary Massim? pues la tienda de Mary Massim es una virguería de tienda es un macro almacén tiene muchísima fama en Estados Unidos que vende a todo el mundo el porte es razonable es razonable y llega como en unos 15 días ¿qué tienes allí? bueno tienes unas ofertas grandísimas tienes marcas americanas que puedes comprar el Bernard los Lollipots estos tan bonitos el Candy el Sugar Candy tiene todo lo que en América se trabaja y aparte ellos sacan unas ofertas muy grandes sobre promociones entonces te puedes encontrar muchos ovillos como este con un gran yardaje a unos precios pues no sé si son 5 dólares entonces este lo encuentras en un montón de colores sólidos yo compré estos dos para hacerme algo combinado con los dos y luego lo compré también en matizado fijaros que siempre me voy a la misma gama es que no fallo este es precioso también y dentro de esta tienda Mary Maxim que aquí está pues tenéis que buscar los Maximum Values que son esta madejota de 200 y pico gramos y cerca de 500 metros y por último un ovillo grandote también pero que pagué bien pagado lo compré aquí y es el DMC Magnum es muy bonito Magnum colorful extra grande este ovillo tiene 400 gramos es de lana categoría bulky 400 gramos 592 metros aproximados 100% acrílico acrílico está fabricado en Turquía imagina pensad que o china o Turquía o Turquía o China ahí anda la producción brutal de lana y me costó 18,95 euros casi 20 euros por lo tanto, 1 os resumo mi colección de más y pelotas Caricia Family 7-8 euros 700 metros 200 gramos después tenemos Mary Maxine más económico otros 200 y pico gramos y más o menos el mismo grosor para 4 y este tiene 445 metros tiene menos metros 200 gramos 227 gramos y hay cerca de 300 metros de diferencia sorprendida quedó y por último el más grande que tengo que es este pelotón que me lo compré también en tonos de azul denim que tiene medio kilo que tiene medio kilo y tiene mil y pico metros 1120 1125 metros en mis tareas de investigación que ya sabéis que no paro he encontrado todavía el máximo pelotón y ese pelotón y ese pelotón se llama monster es un monster ball porque es un monster ball porque tiene casi el kilo o sea, imaginaros que esto es gordo con medio kilo imaginaros mirad lo que es imaginaros lo de un kilo pues ese monster tiene un precio asequible porque vale exactamente lo mismo que este unos 20 euros o menos 17 o 16 euros y algo se vende por internet no llega al kilo tiene unos 950 gramos metro 3000 y son bonitos son bonitos colores sólidos y colores matizados creo que hay también son muy bonitos pero solo lo he encontrado en Etsy en una tienda en Canadá y el porte te cuesta 24 euros con lo cual le sumas lo que vale el ovillo y se te meten casi 40 euros por lo tanto obviamente aquí no está para enseñarlo pero os voy a dejar en la caja de descripción del vídeo cómo se llama qué tienda lo comercializa y vais y curioso y esta es mi colección de Masi Pelotones útil bueno la relación calidad-precio compras un montón de lana en una tacada y si es muy rentable de precio como le ocurre a este que fue una oferta de las de no me puedo resistir te haces con esto y te haces una manta o te haces un pedazo de abrigo o haces varios proyectos con él porque es una lana todos son de muy buena calidad incluso estos que son chinos es un acrílico es un acrílico y un acrílico suave los que más me gustan pues el que más me gusta en clase acrílica que sepáis que es este y nada más ya no tengo más pelotones que enseñaros era una curiosidad dentro de las lanas que he comprado y que tengo y me gusta ver estos madejones gordos me hacen muchas gracias espero que os haya gustado y ya me diréis chao chao pues te haces un poco the same la misma y ya no te haces un poco y ya no puedes ver así si te haces un poco y y y se va a�� y y y y y